A los colombianos nos encanta comer, Meloway Tour Gastronómico le atinó al clavo que era y creó una innovadora empresa en Bucaramanga, tres comidas en una noche en un tour por la capital de Santander. Meloway es la primera plataforma que le ofrece la oportunidad a las personas de disfrutar tres platos, tres bebidas en tres lugares diferentes por el precio de uno. Quiero agradecerle al Mintic y al programa de apps.co que nos dieron la oportunidad de integrar esta idea y hacer de ella una empresa que actualmente lleva cuatro años funcionando. Esta propuesta apoyada por el Ministerio TIC y ejecutada por apps.co permite a través de una aplicación reservar y conocer esta experiencia.